Empezar. 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 ¡Gracias! 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 ¿El rebote es cada uno que se hace arriba y abajo? ¿O arriba solo hace el normal? ¿Abajo y arriba? Cada uno de lo que se hace. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no te voy a cancelar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solied complex! Sí, sí, ya. Venga, metedlo rápido, venga. Venga, empezad. Es que tienes dos... No sé. Ahora mismo en el listado aparecen dos números. En el listado aparecen dos números, o sea que... Queda aquí, queda aquí. Ya ha acabado. Ponero uno ahí, ponte tú. Empieza. No. Ahí está. 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 Gracias. 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 ¿Ya ha acabado? ¿Todavía ha hecho el examen? Ya ha acabado Felipe. Perfecto. Eh… ¿Tú? ¿Tú? Sí, sí, sí. ¿Tú? Sí, sí, sí. Porque… ¿Tú? Gracias. 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 Sí, sí. Gracias. Pues ya empiezo a grabar. Si quieres leer... Quédate... Espérate, espalón. ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!